hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa se trata de un cake navideño que está inspirado en la tradicional receta del fruitcake esta es mi versión y es una adaptación para hacer la receta mucho más fácil más práctica y más rápida así es que los invito a que la preparen porque les aseguro que el resultado final está bueno más que delicioso y si es que no se quieren perder ninguna receta como ésta por favor suscríbase al canal en este momento solamente tienen que oprimir el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que ustedes reciban un mensajito de que yo subí un vídeo de todas maneras por el mes de diciembre los martes y los jueves a las 6 de la tarde saben que tenemos una cita aquí en este mismo canal también por favor síganme en mis redes sociales y por favor compartan el vídeo con todas las personitas lindas que conozcan pero bueno yo no me largo más y los dejo con los ingredientes para preparar este cake navideño los ingredientes son 150 gramos de mantequilla 3 cuartos de taza de azúcar 3 huevitos 2 tazas y un cuarto de harina todo uso una cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato una cucharadita de canela y media cucharadita de sal media taza de leche media taza de frutos secos media taza de almendras media taza de nuez una cucharadita de vainilla una copita de ron y la ralladura de una naranja lo primero que vamos a hacer es macerar nuestra fruta cristalizada vamos a poner el ron y vamos a dejar reposar siquiera una hora si es que no les da tiempo pues pueden hacerlo al momento en lo que comienzan a preparar todo el pastel el primer paso va a hacer a cremar nuestra mantequilla perfectamente un par de minutitos y después vamos a agregar nuestro azúcar ya que tenemos perfectamente incorporada nuestra mantequilla con el azúcar vamos a comenzar a agregar los huevitos uno por uno ok ya que tenemos todo perfectamente incorporado vamos a agregar nuestra vainilla y la ralladura de naranja incorporamos perfectamente y agregamos los ingredientes secos primero hay que mezclarlos perfecto para que todo esté muy bien repartido en toda la mezcla y ahora si agregamos solamente la mitad junto con la mitad de la leche vamos a incorporar y agregamos el resto de ingredientes secos la leche junto con nuestras nueces es decir las almendras las nueces y los frutos secos y en este punto vamos a incorporar pero con una palita para evitar romper la fruta es momento de llevar a un molde engrasado y forrado con papel encerado esto para evitar que se nos pegue y vamos a hornear por aproximadamente 45-55 minutos dependiendo de su horno a 180 grados después de que dejen enfriar perfectamente su panqué lo que vamos a hacer es decorar yo solamente pongo un poquito de azúcar glas en la parte de arriba y ya ustedes pueden darle la terminación que quieran yo voy a poner una hojita de hierbabuena y una cerecita y aquí el resultado final y vean nada más que pinta que presentación ustedes pudieran oler este delicioso cake navideño bueno de verdad que está ganador y con esta decoración tan simple se ve tan elegante al mismo tiempo permítanme voy a partir un pedacito yo voy a hincarle el diente a este pedacito y vean nada más que cosa tan deliciosa es un panqué que queda algo denso no queda tan vaporoso tan esponjoso queda más bien compacto pero ese es el terminado que debe tener en realidad no tiene nada de malo voy a probar bueno perdonen ustedes pero esto es tan... se siente perfectamente el sabor del ron delicioso la canelita la aporta también un toquecito sutil la ralladura de naranja híjole le combina perfecto obviamente lo crujientito de las nueces la costra del panqué queda doradita y el centro queda bueno la verdad está buenísimo yo el día de hoy tengo una ayudante muy especial mi sobrina Galia y ella está viéndome toda antojada de que ya le va a tocar ahorita un pedacito ahorita toca mi amor jajaja de verdad por favor les suplico que hagan esta receta lo pueden dejar enfriar por completo y preparar de un día para otro que muchas veces hago eso yo o también podrían prepararlo a mediodía y tenerlo por ahí un poco tibiecito y servirlo tibiecito también queda delicioso pero bueno es el mejor acompañamiento para cualquier comida o cena que tengan en todas estas fechas y que mejor poder hacerlo con todo nuestro amor y cariño para todos nuestros seres queridos así es que si les gustó esta receta por favor regálenme una manita arriba y suscríbanse en este momento ya nos estamos acercando a los últimos videos del mes que estamos teniendo dos a la semana martes y jueves a las 6 de la tarde pero por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que así no se les pase que tenemos video nuevo en el canal también síganme en mis redes sociales en todos lados me encuentran como danacupcakes y por favor preparen este cake navideño que bueno va a sacar sonrisas a por mayor muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar este delicioso cake navideño yo los espero la próxima semana con una receta más bye